Hola y bienvenidos a este nuevo video Es el problema número 15 de funciones y nos dice lo siguiente Nos dice determinar si un número es divisible por otro e imprimir divisible Caso contrario visualizar no es divisible Genial, entonces ¿cuáles van a ser nuestros datos de entrada? Van a ser dos números, ¿cierto? Entonces vamos a ponerles número 1 y número 2 ¿Y de qué va a tratar este problema? Nosotros vamos a tener que darnos cuenta Si número 1 es divisible por número 2 Si lo es, pues imprimimos es divisible Y si no lo es, pues imprimimos no es divisible Entonces, ¿datos de salida cuál es? Pues es divisible, es divisible y no lo es Bien, una de los dos ¿Es divisible o no lo es? ¿Cierto? O no lo es Bien, entonces vamos comenzando con este problema A resolver este problema Y vamos a poner primero las variables que vamos a tener Que utilizar para almacenar los números Vamos a poner n1 igual a 0 Y n2 igual a 0 Bien, ahora vamos a pedirle al usuario que nos digite dos números Bien, vamos a decirle digite dos números Y vamos a guardarlos En esta misma casilla Los dos en no sé orden N1 y n2 Bien, ahora vamos creando una nueva función Y esta función le vamos a llamar A ver Divisible Divisible Y como parámetros pues va a tener n1 y n2 ¿Cierto? Ahora Nosotros vamos a tener que saber Si n1 es divisible por n2 ¿Y de qué manera vamos a saber que es divisible? Pues podemos asignarle una variable llamada div En la cual vamos a tener que sacar A ver N1 Mod n2 Y vamos a comprobar Si div es igual a 0 Significa que n1 es divisible entre n2 Y si no lo es pues significa que no es divisible Entonces va a ser así de sencillo Primero vamos a crear aquí una variable Div y div va a ser igual a n1 mod n2 ¿Verdad? Entonces N1 mod n2 Y ahora vamos a tener que crear un condicional En el cual vamos a comprobar si div es igual a 0 Si lo es significará que el número 1 es divisible por el número 2 Por lo tanto vamos a imprimir aquí Es divisible Es divisible Y vamos a mostrar cuáles son los números N1 Por n2 Coma n2 Bien Y si no lo es Pues simplemente mostramos no es divisible No es divisible No es divisible Bien Ahora vamos a llamar la función Dentro de nuestro programa principal ¿Cierto? Si no pues no funcionaría nada Ahora si El programa El nuevo subprograma se llama divisible Divisible Y tiene como parámetros pues n1 y n2 Bien Ahora si vamos a ejecutar Ejecutamos Y nos dice Dígito dos números Voy a poner a ver el 4 Y el 2 Y me dice que es divisible Ya que 4 se puede dividir entre 2 Bien Ahora vamos a poner otra A ver voy a poner 9 Y 3 Y me dice que es divisible Ya que 9 se puede dividir entre 3 Genial Está funcionando bien Ahora vamos a poner a ver 17 Y 2 Y me dice que no es divisible Claro que no Porque 17 no se puede dividir entre 2 Bien Entonces el programa está funcionando de manera correcta Espero que te haya gustado este video Recuerda que tienes que resolver un problema más Antes de pasar al siguiente video Que ya sería el bloque de vectores Tienes que resolver un problema más Recuerda además que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el siguiente bloque de videos Hasta luego Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!